Esto está mejor que la presentación dentro del aula, ¿eh? Bueno, justo aquí a mi espalda, a vuestra derecha, lo que estáis viendo es una terminal de graneles sólidos. Exactamente de cereales, avena, arroz, trigo, también forrajes y abonos. Por tanto, los dos buques que tenéis atracados en la terminal, se trata de buques graneleros, que son buques especializados en transportar este tipo de mercancía, graneles sólidos. Y todas las instalaciones que podéis ver en este terminal, están también especializadas en la manipulación de grano. Si os fijáis, existen diferentes tipos de grúas, de palas, y también hay unas superficies horizontales, que podéis ver desde aquí, se trata de cintas transportadoras. Esas cintas transportadoras llevan el grano desde el silo al buque y desde el buque al silo. Tienen una capacidad de mil toneladas por hora. Fijaos cómo va a pasar a nuestro lado, a la izquierda, un portacontenedores. No es de los más grandes, es un portacontenedores bastante pequeñito, pero lo vamos a ver desde cerca. Al otro lado, si os fijáis, tenemos también una terminal dedicada al transporte de cemento. Cemento, clinker, que es un componente del cemento, y otros minerales. Y esos buques, pues son también graneleros, pero en este caso, en vez de graneles sólidos, serán graneles líquidos, seguramente. Y si os fijáis, justo donde estoy señalando yo, tenéis un edificio en forma de cubo, cristalado. Bien, eso es capitanía marítima. ¿Os acordáis que hablábamos antes de capitanía marítima? Antes dependía de la administración militar, ahora depende del Ministerio de Fomento y es el organismo encargado de la ordenación de la navegación marítima. Gracias.